Un año de trabajo celebra a un joven con discapacidad intelectual en Toledo gracias a entidades como CECAP y a empresas como la del Hotel San Juan de los Reyes que le ha contratado para ayudar a sus camareras de pisos. David Huete celebra su primer año de trabajo en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo como apoyo a las camareras de pisos. Buenos días chicos, mirad el parte del día, Henry, Gema y Marisa. David, nos ha salido la habitación, la dos ucho, dos, tres... Buenos días, aquí el equipo de camareras de pisos. Sí. David, ¿qué te encargas? Yo de poner las lociones, las toallas, de poner todo. Le damos las habitaciones y luego ya empieza la rutina de quitar ropa y nosotras hacer habitaciones. ¿Cuántas habitaciones hay, David? 38. ¿Qué tienes que ir a 100? Las fundas de las almohadas, las he hecho aquí en la bolsa y voy quitando. ¿Las sábanas? Las sábanas, todas. ¿La toalla? La toalla y luego le pongo, tengo que poner en el baño las lociones y eso. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este trabajo? La verdad es que estoy contento. Marisa, ¿cómo os viene la ayuda de David? Bueno, viene genial. Se nota mucho cuando él está aquí que nos pela todo, nos facilita muchísimo nuestro trabajo. Oye, ¿y como compañero cómo es? Pues muy bien, majísimo, muy simpático. Pues como él nos quita todo, pues nosotros solamente tenemos que hacer la cama y dejarlo ya todo colocadito, pero él ya nos lo deja preparado para terminar. ¿Cuál es el papel que ha tenido CECAP en esta experiencia? Tenemos una labor, como digo yo siempre, bidireccional. Por un lado, desarrollar las competencias, en este caso de David, y por otro lado, trabajar junto con esta empresa, en este caso con el Grupo Restoledo, para desarrollar estas líneas de política de responsabilidad social que están implantando. ¿Y cuál es el caso de David? Bueno, el de David es un ejemplo de muchos jóvenes que tienen esos grados de discapacidad reconocidos, que tienen como objetivo principal para poder desarrollar su proyecto de vida, acceder al empleo. Hola, Gemma. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cuánto se tarda de medir en hacer una habitación? Bueno, aquí está estipulada una habitación de salida a 30 minutos y la estancia a 15. Lo que hace David es enfundarle las fundas de almohada, les coloca toda la ropa, leche si falta, café y la basura se la tira. ¿Y eso cuánto puede acortar los tiempos? Muchísimo. Gemma, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando en este hotel? Pues llevo desde febrero. O sea que ya estaba David. David ya estaba aquí, él me ha ayudado mucho, él siempre está dispuesto. Cuando uno está es un poco difícil para nosotros cuando tenemos muchas salidas. Todo el mundo merece una oportunidad. Es importante que todas las empresas, bueno, que se animen a incorporar a gente diversa a sus plantillas, porque cada uno tenemos unas capacidades diferentes, ¿no? Yo creo que los equipos se engrandecen. David, ¿cuántos años tienes? Vencioso. ¿Habías tenido una oportunidad similar? No. ¿Qué te parece esta oportunidad? Me parece bastante bien. Me mejora como persona. A mí me merezco una oportunidad y a toda la gente que tenga discapacidad. PECAP fue el primer servicio de capacitación en España. Hoy son 24 los organismos que favorecen el acceso al empleo de personas con discapacidad. Fijaros en la alfombra.